Más información por supuesto aquí en C7 Noticias. Más información por supuesto aquí en C7 Noticias. Los fenómenos económicos, cómo se tasa, cuánto estaremos pagando de más o de menos por litro. Creo que la única autoridad en el país que puede hablar al respecto y se encuentra aquí en Guadalajara es Pablo González, quien es el presidente de Amegas. Pablo, gracias por acompañarnos, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias Ramiro, a tus órdenes me da mucho gusto que me invites para que el público conozca un poquito del fenómeno de las gasolinas en Jalisco y en México. A ver, el presidente Enrique Peña Nieto recientemente dijo el gobierno federal ya no va a meter las manos en el tema del precio de las gasolinas. A partir de ya, el 21 de febrero, la liberación de las mismas va a tener que ver con los mercados. O sea, hoy puede bajar un centavo, mañana podrá bajar dos centavos, pasado mañana podrá subir diez centavos. ¿Cómo hay que entender ahora el fenómeno del precio de la gasolina? Mira, durante 76 años fue el gobierno federal el que estaba autorizado legalmente para fijar los precios de los bienes y servicios del gobierno federal. Ellos fijaron el precio de las gasolinas hasta 2016. Con motivo de la reforma energética 2013 se otorgó la libertad de que la refinación, el proveer a la población de gasolinas y diésel se hiciera de una manera abierta, competitiva y en ese proceso se está desde 2013 a la fecha. Lamentablemente van como tortuga, a paso lento. No hubo la tingencia del gobierno federal para que se implementara toda la norma regulatoria y los procesos que le dieran certeza a los inversionistas. A grado tal de que estamos ahorita contra el reloj, un gobierno que casi termina, Villaneto, pero que no se logró consolidar esta reforma energética de manera clara y de que hubiera otras oportunidades. Y debo decirte, ahorita el proceso que se llevó en enero fue quitar una barrera que tenía el gobierno de proteger los precios de las gasolinas siempre con un subsidio que daba alrededor de 300 mil pesos anuales que se aportaban para que el precio no subiera. Y para decirle al pueblo de México, tienes petróleo, tienes gasolina barata. Pero Compeña Nieto dijo, no va a haber gasolinazos, 2015 no aumentó el precio, 2016 subió 40 centavos por cada litro, pero en enero dijo, ya no aguanto. Ya no aguanto porque el precio está subiendo, el dólar se cotiza muy caro y ya importamos mucha gasolina y vamos a liberarlo, adelantarlo. La liberación no se da, la liberación la tiene ahorita el gobierno controlada con esos precios topes que fijó el órgano regulador que es la Comisión Reguladora de Energía. Junto con Hacienda dicen, estos son los precios máximos en la República. No es liberación, porque liberación es que se vendan a condiciones del mercado, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú vas a una ciudad como Houston, se vende Shell, Móvil, Texaco, Chevron, Petrobras, la Total, la Shell, etc. Las compras en diferentes calidades y diferentes precios. En México no lo hay. Aquí tenemos Magna, Premium y Diesel de la marca Pemex, que ha estado 76 años. Bueno, esto en qué diferencia, que no hay condiciones de competencia efectiva para experimentar lo que ahorita quiere el gobierno. Ahorita se fijaron, desde enero para acá, 1.450 precios en toda la República, en 83 regiones. Y esto de los 1.450, ese de la Magna, son cerca de 5.000 precios en los tres productos. Para estárselos cambiando diariamente, como ya se impuso hace unos días, se requiere que haya un competidor. Porque cómo va a estar cambiando los precios si el producto es el mismo. Entonces, creemos que el gobierno está exagerando. Finalmente, lo que dio el golpe de suerte para ellos es recaudar, vía la gasolina, y recaudar para el gobierno federal financiar el presupuesto también de la federación. Es decir, la recaudación que se hacía antes en el impuesto de la gasolina era del orden de 30.000 millones de pesos al año. Ahorita, el año pasado fue de 207.000. Se proyecta ahorita cerca de 300.000 millones de pesos que se extraen de la gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Puso un impuesto, que es el impuesto especial, que está desde 80 en los tequilas y lo demás, y que había estado con impuestos bajos de 36 centavos y de 11 centavos para cuestiones ambientales. Pero el año pasado ya pusieron 4 pesos con 30 centavos por litro. Y entonces, el litro lleva un impacto en el costo de impuesto excesivo, a grado tal, Ramiro, que se paga de IEVS masiva 7 pesos por cada litro de gasolina. Si se vende hoy a 16.48 centavos en Guadalajara, 16 pesos con 49 centavos en Zapopan, en estos dos mercados que somos el segundo mercado más importante en la República Mexicana, este precio que se fija todavía tiene un subsidio. Y es donde la gente debe entender que está pagando mucho impuesto. El impuesto original que plantea esta reforma es que el 42% de un litro de gasolina es de impuesto. El 42%. ¿De qué estamos hablando? De que tú vas a la gasolinera y compras 500 pesos de gasolina, estás pagando 220 pesos de impuestos. De impuestos, que a dónde van, al gobierno federal. Y de ahí, pues, el gasolinazo famoso que el pueblo se ha levantado a expresarlo en toda la República, porque nadie estamos dispuestos a pagar 220 pesos en mi tanque, pero si lo vas a hacer cada semana o si lo vas a hacer cada 15 días. Pero ustedes ya advertían que venía un gasolinazo. Sabíamos de que el precio internacional estaba más alto, que los precios de las gasolinas en otros países estaban más altos. El precio más bajo en el mundo está en Estados Unidos. Ahí se vende ahorita un litro a 11 pesos. Aquí en México se vende a 16. Y te hago una comparación, Ramiro, tú que eres estadista y periodista de muchos años. En Nueva York se vende ahorita un galón en 2.20, o sea, 2 dólares con 20 centavos. Este, ese galón te da a 12 pesos. Se vende a 12 pesos y de esos 12 pesos ya incluye un impuesto que es el de impuesto de Estados Unidos de un peso con 50 centavos. En México se paga 7 pesos de impuesto. Y es donde la gente dijo, pues, ¿de dónde? ¿Cómo que le subes 4 pesos de la noche a la mañana? Y es porque dijo el gobierno, sin este dinero yo no puedo mover al país. Eso es para los niños, para la leche. O sea, se vendió. El, este, el subir en el precio. Entonces, en ese fenómeno estamos ahorita. De que los precios en México son caros. Son más caros que en Nueva York, que está la gente más rica. Guatemala es un país que no tiene petróleo. No tiene impuestos petroleros. Él compra la gasolina. Y vende productos ExxonMobil, Texaco, Chevron, de primera calidad. Mejor gasolina en calidad que hay en México y más barata. Y más barata porque no tiene el impuesto que hay en México. No tiene el famoso IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicio. Entonces, ellos venden más barato porque no hay este impuesto. ¿Qué es lo que está ahorita reclamando el pueblo? Quiten el IVA. Digo, el IEPS. Quítenlo. Son cerca de, en total, de impuestos siete pesos con el IVA. Ese es el problema, Ramiro. A ver, aunado a esto, también hay que hablar de los gasolineros. Los litros que no son de a litro. ¿Qué tan preocupados están ustedes en Amegas para que los concesionarios realmente sean honestos ante esto, que ya lo hemos platicado en este primer bloque, si fue un golpe duro para la economía y que todavía pagamos caro y no nos dan litros de litro? Y que no esté completo. Mira, somos 12 mil estaciones de servicio en todo el país. Aquí en Jalisco hay 950 gasolineras. Y todas ellas oberecemos desde hace tiempo al compromiso social de entregar litro por litro con una norma oficial mexicana, que es la 005, que la edita la Secretaría de Economía y la revisa la Dirección General de Normas. El día de mañana tenemos una cita en México para revisar precisamente el día 22 de febrero el último revisión de la norma oficial que garantice litro por litro. Yo te invito, Ramiro, a que salgas a Guadalajara, a esas 900 gasolineras. En zona metropolitana son cerca de 500 estaciones de servicio. Para que me digas cuál está cerrada, porque entrega litros ya menos. Estamos vigilados constantemente por Profeco, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Llegan a tu gasolinera con un cliente simulado. En lugar de traer un tanque de almacenamiento normal del carro, le ponen un bidón y la Profeco realiza pruebas de cliente simulado para decir, pedí 20 litros y 20 litros debe estar en el galón. Y si no, van y te cierran. No hay cerradas, Ramiro, porque estamos cumpliendo la ley. ¿Quién va a arriesgar una inversión de esta naturaleza y con el compromiso que se tiene con el país de hacer cosas malas? Esto lo utilizan como un arma los extranjeros para decir, quítenlos a los gasolineros corruptos y que se vayan a otro lado. Por más que Profeco visita y revisa, no solamente esto, Ramiro, la sociedad, la Federación de Estudiantes, está yendo ahorita en gasolineras. En varios, acaba de ir a Vallarta, estuvo aquí en Guadalajara. Van y compran su bidón de 20 litros, cargan los 20 litros ellos a las 3 de la mañana y esa Federación de Estudiantes le pone un sello. Esta bomba sí cumple. Entonces, no solamente es Profeco, sino que el público mismo está checando de que no le falte el producto. Eso a nosotros nos tiene sin preocupación, porque estamos cumpliendo con la norma y se va a hacer una norma nueva que tenga las adaptaciones tecnológicas. Lo que nos preocupa es lo que está pasando con el país. Que esto del precio que se dio, dos centavos menos, esto mucha gente va a decir, qué bueno que el gobierno por fin accedió. Me subió dos pesos con 52 centavos en enero, y la premio subió tres pesos con 59 centavos por cada litro. Y ahorita me dicen que me rebajan un centavo de la premio. ¿A cuánto equivale? Tú vas a la gasolina nuevamente y gastas 750 pesos de tanque lleno, que son 50 litros. 50 litros de a 15 pesos son los 750. Y el gobierno te dice, te voy a rebajar dos centavos. Eso representa un peso. Entonces, tú pagas 750 pesos de gasolina y el gobierno te regaló un peso. Y como lo que rebajó esta semana fue un centavo, te regala un tostón. Ese cliente que compra los 750, le da cinco pesos de propina al despachador. Dime si el gobierno está haciendo bien en decir, va a bajar dos centavos o un centavo y el público va a estar contento. Voy a hacer una pausa y regreso. Estamos con Pablo González, descubriendo qué hay más allá del gasolinazo, el verdadero mercado de la gasolina. El sabor de Vallarta. Un programa donde la gastronomía se mezcla con el paisaje y las tradiciones de las costas de Jalisco. Acompaña al chef Nacho Cadena a preparar deliciosos platillos acompañado de una buena charla. El sabor de Vallarta. Lunes, 13 horas. 17.1 C7 Jalisco. 17.1 C7 Jalisco. Lo que estás viendo es exactamente cómo se hace la bandera de México. A mano. Y así debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que en este instante, con tan solo mirarla, te llena el pecho. Bandera de México. Orgullo que nos une. Gobierno de la República. Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje de horas. Con el nuevo tren de pasajeros México-Toluca uniremos Inacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Santa Fe y el Metro Observatorio en tan solo 39 minutos. Soy Paola, soy de Toluca. Por motivos de mi trabajo, todos los días tengo que trasladarme a la Ciudad de México. Pero con el tren voy a poder hacerlo de manera más rápida y cómoda. Y pronto voy a poder estrenarlo. Seguimos en esto que es factores y estamos hablando con Pablo González de Amegas respecto a todos estos mitos y realidades detrás de la gasolina, esa que usted y yo necesitamos consumir para movernos a través de los diferentes vehículos, sean por la gasolina tradicional o por diésel. Hablo del vehículo, hablo del transporte público y otros más. Pablo, mitos y realidades, ¿cómo pido en la gasolinera? ¿Por litro o por precio? Por los que quieras.